En unos minutos tenemos noticias porque fuerzas combinadas destruyeron media docena de pistas clandestinas utilizadas por el narcotráfico en la zona del Brahe. Fuerzas conjuntas de la FAP, Marina, Ejército y la DIPCOTE de la Policía Nacional sobrevolaban los sectores de Pampa Alegre, San Carlos de Pangoa y Satipo para hallar las pistas clandestinas que sirven para el traslado de droga. Con un nuevo golpe al narcotráfico, más de 90 agentes de las Fuerzas Especiales del Perú dirigidos por el viceministro de Defensa Iván Vega destruyeron seis pistas clandestinas. La llegada del invierno complicaba la ejecución de este operativo, por lo que fue suspendido por algunas horas. Aún así, el gran contingente armado llegaba a estos sectores, a bordo de dos helicópteros del Ejército. Desde lo alto se apreciaba un verde paisaje, típico de la selva de nuestro país, pero se pudo verificar las decenas de pistas clandestinas, las cuales son camufladas con enormes ramas para no ser reconocidas por las autoridades. El grupo de agentes especiales llegó fuertemente armado al lugar y con sumo cuidado se acercaron hasta las secretas vías como prevención ante algún ataque de los narcotraficantes que han convertido estas zonas en tierra de nadie. Las fuertes explosiones provocaron profundos forados, pues para este operativo los agentes del orden colocaron anfo, dinamita, cordón detonante y mecha lenta. Según manifestó el viceministro de Defensa Iván Vega, el daño colateral que estas ilegales organizaciones del narcotráfico le hacen a la naturaleza peruana es considerable, teniendo en cuenta la tala de árboles y como se aprecia desde el cielo, la contaminación de los ríos. Según se dio a conocer, las avionetas que ingresan en su mayoría son Cessna, de un solo motor y son versátiles. Y en solo minutos cargan la droga y dejan el dinero. El viceministro anunció que los operativos continuarán durante toda la semana.